Cada vez son más los salmantinos que deciden tener un perro en su hogar. Es una de las mascotas que cada vez más se ve por las calles. Muchas de esas mascotas salen a los parques a hacer sus necesidades. El problema llega cuando sus dueños no recogen las llamadas mierdas. Normalmente no. Normalmente, aunque últimamente va cambiando un poco, uno pisa una mierda cuando menos lo espera. Estamos buscando al único salmantino que debe haber alguno que nunca haya pisado una mierda. No sé si es usted, porque creo que no. Posiblemente no. Desde luego no, yo no. Tengo perro y lo recojo, ¿vale? Entonces, claro, ¿y luego se paga justos por pecadores? A mí me han echado cada bronca impresionante. Y los que menos recogen las mierdas son los que tienen perros grandes. Los que tenemos mascotas pequeñas solemos recoger todo. Yo por lo menos, ¿eh? Es una vergüenza. ¿Tiene que hay que poner solución a esto? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Es una pena, porque más donde no entran los niños, entran los perros. La situación es educar, ¿no?, a los dueños. Que si tienen perro es con toda la responsabilidad. Claro, no, no, ninguno lleva la bolsita. Cuatro, el resto nada, ¿eh? Pues es muy complicada, y sobre todo con los niños, porque los niños lo pisan y lo cogen con las manos. Ellos no saben lo que es. Si tú tienes un animal, tienes que ser responsable de lo suyo y llevarte tu bolsita y demás. Nosotros en casa tenemos dos. Es una casa con jardín, y mi jardín yo lo recojo. Igual que yo lo recojo, que lo recojan los demás. Los animales hay que cuidarlos y hay que respetar el medio ambiente y nada, y hay que llevar su bolsa. Si tú tienes un animal, hay que respetar a todo el mundo, porque hay gente que no le gusta. Lo que pasa es que la gente también es eso, o sea, sacan a los perros y luego no se preocupan. Pero es que nos perjudicamos nosotros mismos, porque ella va por los niños, pero tú vas por la calle y es que están las calles perdidas. Y tampoco es así.